Oye, Fabián, platícanos un poquito la historia detrás de esto. O sea, ese platillo es muy nuevo, no muy nuevo. ¿Por qué ahogada? ¿Por qué no ahogada? ¿Qué historia hay atrás? La historia es relativamente cercana a nuestros tiempos. Lleva 80 años lo que más se lee de ella, ¿no? Y se inicia con un jornalero que llega con mucha hambre a su casa. No hay nada más que carne de cerdo. Estaba tan seco el pan que le pone una salsa de su esposa. Entonces le pregunta a su esposa qué tiene esa salsa. Y esa salsa originalmente tiene chile por un tono masia. La torta ahogada en inicio pica de antemano. Cinco o seis años después empieza a venderlos. Estamos hablando del güero saldaño. Entonces, si venimos a Guadalajara y pedimos una torta ahogada, hay que tener cuidado. Pide la media ahogada, pide la media ahogada. Se llama torta ahogada, pero tengan cuidado porque ahogada es completamente ahogada en Chile. Pues yo soy contento, estoy feliz, con mucha hambre y quiero saber exactamente qué hay detrás de toda esa historia en la torta ahogada, probándola. Adelante, mi amigo. Déjame llegar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dijeron que aquí son las tortas más famosas de Guadalajara. Un estilo, porque hay varios estilos. Pero si uno de los mejores, sí. ¿Y cuál es tu estilo? Diferentes carnes, una torta mini, una torta normal. A ver, yo quiero ver eso, ¿eh? Pásale. Vamos a hacer la clásica, ¿no? Que esa es con carnitas. Hay que picar esto. Sí. No, tiene estilo, tiene estilo. A ver, pues enséñame el estilo. ¿Tu dedo acá? Ah, mi dedo acá. ¿Y tú de así? Para que no te canse, exactamente. Y no más cuidado con los dedos. Vean la forma de la tabla como está, especial ya para esto, ¿eh? ¿Así de picada? Así de picada, exactamente. Enseguida abres tu virote. Virote salado. Ok. Muy tronador, muy crujiente. A ver, para hacer una torta agada, ¿qué tipo de virote tiene que ser? Tiene que ser el salado. Que ese es nada más endémico, ya sabes, de aquí, de Guadalajara. Exactamente. ¿Por qué es endémico de aquí? ¿Por qué no se puede hacer en otras partes? La altura, el agua, todo eso. La humedad, la altura. Guadalajara tiene uno de los panes más peculiares de todo México. Y la forma es imposible replicar en otro lugar de México. De ahí la abres. Ajá. Tienes cuidado porque es muy duro. En realidad, el pan es duro, ¿verdad? Sí, es duro. Este recuerda que no se maneja con levadura. Pones tu carrita, agarras tu puño. Ajá, ah, con la mano. Exactamente. Sí. Sí. Listo. Remojas en salsa. ¿Esa salsa pica o no pica? No, esa no pica. ¿Qué lleva esta? Esta es jitomate nomás. ¿Bien mojada? Sí. Pones tu cebollita y tu cilantro. Tomas. ¿Qué es aquí? Picante al gusto. ¿Cómo la quieres? ¿Cómo la quieres? ¿Media? ¿No media? ¿Cómo la quieren por allá? ¿Media? ¿Un cuartito? ¿O tres cuartos? ¿O full? ¿Que es ahogada? Ok. ¿Cuarto, media, tres cuartos o ahogada? ¿Cómo se la comen aquí en Guadalajara? Media normalmente o poco chile. ¿Cómo dicen la gente? ¿Cómo la torta? Media. ¿Ya tres con eso más? Con eso ya. Imagínate en chile. Eso es tres cuartos. Bueno, me dijeron que ahogada. Aquí imagino que ellos son los conocedores, ¿no? ¿Y después? ¿La mordida? ¿Nada más? Súper contento de poder disfrutar de las manos de gente como ustedes, la clásica torta de Guadalajara, la torta ahogada. ¿Quién es por allá? Ahorita hacemos el... ¡No! Ahorita voy a hacer el... Con el sabor de nuestra tierra vamos a cenar, dos hileros mexicanos ya va a comenzar, en Azteca 7 juntos van a cocinar. Cocineros mexicanos.